Los vídeos de Pizarra Blanca se han convertido en los últimos meses un filón para poder monitorizarlos. De hecho, canales como Un Poco Mejor puede estar ganando, según Social Blade, unos 3.000 euros mensuales. Mientras que otro canal como Memorias de Pez puede estar generando más de 40.000 dólares mensuales. Por eso te voy a enseñar cómo puedes crear este tipo de vídeos explicativos para poder monitorizarlos en YouTube. Te voy a enseñar tres herramientas gratuitas y que te van a servir de mucha ayuda. Empezamos. Antes de empezar con la primera herramienta para crear tus vídeos de Pizarra Blanca de manera automática gracias a la Inteligencia Artificial, debes recordar que los enlaces a todas estas herramientas que vamos a utilizar las vas a tener abajo en la descripción del vídeo. Dicho esto, vamos a empezar con la primera herramienta y que va a ir subiendo en dificultad respecto a las siguientes. La primera plataforma es Renderforest, que según nos dice en su suite, podemos utilizar un montón de herramientas de diseño en un solo lugar. Pero nosotros nos vamos a centrar únicamente en la que se refiere a la pizarra blanca. Entonces, vamos a darle a Comenzar gratis hoy. Y entre todas estas opciones que nos da, nosotros le vamos a clicar en vídeo. Como veis, aquí tenéis muchas plantillas que podéis utilizar para vuestros vídeos, aunque nosotros nos vamos a centrar en esta que pone Whiteboard. Le damos un clic y le vamos a dar a Crear ahora. Como veis, en esta nueva pantalla que nos ha salido, nos pone que si queremos crear nuestro vídeo de pizarra blanca creada con IA o seleccionar nosotros mismos las escenas. En este caso, como yo quiero que me haga todo la Inteligencia Artificial, le voy a dar a Crear con IA. Perfecto, aquí en esta nueva pantalla nos pone que le demos una idea para que él pueda ya ir creando el vídeo. Otra opción es esta que nos permite, si tuviésemos ya un guión de nuestro vídeo, lo podríamos poner aquí. Nos daría hasta 2.500 caracteres, como veis aquí. Como yo quiero que lo haga todo la Inteligencia Artificial, le voy a dar de Idea a vídeo y le voy a poner lo siguiente. Bien, le he puesto esta frase, esta idea, que es la importancia de cuidar la naturaleza. Le vamos a dar a este botón de aquí y a ver qué nos devuelve. Muy bien, pues estas son las ideas que nos ha devuelto. Si no estuviésemos contentos con lo que nos ha devuelto, le podríamos dar a este botón para que regenerara todas las frases. Vamos a darle a ver qué nos da. Como veis, aquí ya nos ha devuelto muchas más frases, muchas más ideas para empezar a hacer nuestro vídeo. También podemos, como veis, clicando en el cuadro de diálogo, podríamos añadir nuestras propias frases si quisiéramos hacerlo. Como no es el caso, vamos a borrar y le vamos a dar a hacer mágica. Podemos cambiarle, si así lo deseamos, el color. Vamos a darle a este verde de aquí y le vamos a dar a aplicar. Le decimos que ha entendido y ya nos cambiaría el color una vez exportemos el vídeo. Como veis, aquí abajo también nos ha puesto una música por defecto que también podremos cambiar si así lo deseamos. También, si nos vamos a estilo, podemos elegir si queremos que la mano dibuje lo que es el objeto o la persona que tengamos en la escena o si simplemente queremos que la arrastre. Simplemente elegiríamos aquí que lo queremos que la arrastre y le daremos a aplicar. Pero para el caso de pizarra blanca, yo creo que queda mejor que sea dibujado. Ahora, para ver qué tal nos ha quedado, le podríamos dar a previsualizar. Aunque aquí sí que nos va a decir ya, una vez que le demos, que nos registremos con nuestra cuenta. Le damos aquí. Yo en mi caso le voy a decir que quiero continuar con una de mis cuentas de Google. Y ahora sí, una vez ya estamos identificados, vamos a darle a previsualizar. Mirad, yo aquí lo que os recomiendo es que en estas escenas donde sale esta pequeña corona, la cambiáis porque esto corresponde al plan premium. Y entonces nos va a dejar exportar. Os va a decir que para poder exportarlo os tenéis que hacer un plan de pago. Entonces lo que hay que hacer es sustituirla. Vamos a dar con el botón derecho del ratón y le damos a reemplazar. Y aquí ya podríamos ir buscando nosotros las escenas que más nos interesen. Si ponemos aquí algo relacionado con la naturaleza, veis, pues nos empiezan a salir escenas que podríamos utilizar para cambiar la que es premium. Esta, por ejemplo, tampoco la podríamos usar que es premium y esta de aquí tampoco. Entonces tendríamos que ir eligiendo aquellas que nos resulten gratuitas. Voy a cambiar yo las escenas y cuando las tenga cambiadas, volvemos. Bien, pues una vez que hemos cambiado las escenas premium por las gratuitas, también podemos cambiar. Si os dirigís aquí a la izquierda, podríamos clicar y poner lo que nosotros quisiéramos. Podríamos añadir texto. Aquí podemos elegir también la voz que va a tener el narrador de nuestras escenas. Nosotros tenemos puesto aquí a David. Podríamos elegir entre muchos. Bueno, podrías elegir aquellos que más te guste el tono de voz que tenga. Yo voy a dejar el de David. Y ahora sí, le vamos a dar a exportar. Lo exportamos en 720 porque en 1080 ya sería premium. Y bueno, pues ya lo tendríamos en nuestro dispositivo. Para ver cómo ha quedado, os dejo unos segundos el comienzo del vídeo. Proteger la naturaleza es responsabilidad de cada uno de nosotros. Nuestras acciones individuales pueden tener un impacto positivo en el planeta. Existen proyectos de conservación exitosos que demuestran que es posible proteger el medio ambiente. La educación ambiental es clave para crear conciencia sobre la importancia de la naturaleza. Fomentar la sostenibilidad en nuestra vida diaria es esencial para garantizar un futuro mejor. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido esta primera herramienta para crear vídeos de pizarra blanca? Si te está resultando interesante el vídeo, no olvides suscribirte, darle al like y compartir el vídeo. Vamos ahora con la segunda herramienta que es un poquito más avanzada. La segunda herramienta que te voy a presentar para poder realizar vídeos de pizarra blanca es una herramienta que muchos de vosotros ya conocéis y que es Canva. Aquí en Canva vamos a poder hacer de manera gratuita e ilimitada todos los vídeos de pizarra blanca que queramos sin tener que suscribirnos a la versión Pro. Para ello, simplemente vamos a darle aquí a la derecha de vuestra pantalla en crear un diseño y vamos a elegir la presentación 16.9. Una vez en esta nueva pantalla nos vamos a la parte de la izquierda y pulsamos en aplicaciones y aquí en el buscador ponemos Speed Painter. Ahora lo único que tenemos que hacer es pinchar en esta aplicación de aquí, Speed Painter, le daríamos a abrir. Y una vez abierta tendríamos varias opciones, una de ellas es elegir nuestra propia imagen para subir o también la podríamos crear desde el propio Canva. Para ello nos vamos a elementos, ahora aquí en el cuadro de búsqueda, hacemos un clic para que nos salgan todas estas otras opciones. Nosotros vamos a clicar en elementos gráficos. Una vez en elementos gráficos podemos poner cualquier cosa. Yo voy a poner coche y aquí tenemos un montón de opciones para elegir, entre ellas las Premium. Con lo cual, si no quieres suscribirte a la versión Pro, te recomiendo que utilices cualquiera de las gratuitas. Vamos a coger este de aquí. Una vez que tenemos el coche en el lienzo, podemos ubicarlo en la posición que queramos e incluso agrandarlo. Ahora también podemos ingresarle un poco de texto. Le damos aquí, agregar un título. Y por ejemplo, podemos poner, esto es un coche rojo. Vamos a ubicarlo en este otro lado. Para que nos quede algo más bonito, podemos reducir el tamaño de la fuente. Y ponerlo más o menos a la misma altura del coche rojo. También podemos cambiarle el tamaño de la fuente. Como si, elegir cualquiera de estas. Vamos a dejar esta. Y ahora sí, le vamos a dar a compartir. Descargar. Una vez descargado el archivo en nuestro dispositivo, lo que tenemos que hacer es irnos nuevamente a la aplicación Speed Painter. La tenemos aquí anclada. Y ahora sí, podremos elegir el archivo que acabamos de descargar. Lo subimos. Y ahora aquí, podríamos poner la duración que va a tener el lapicero, digamos, de la pizarra blanca. Escriba el texto y el contorno del coche. Y otro para darle color al coche. Yo lo voy a dejar en estos segundos, tres cada uno. Y le vamos a dar a Generar. Importante tener marcada esta casilla. Vamos a darle a Generar. Deciros que en el primer diseño del coche me estaba dando problemas. No conseguía hacer el efecto de pizarra blanca. Con lo cual he tenido que cambiar el coche. ¿Vale? Una vez tenemos ya que nos ha devuelto, nos lo ha pegado aquí en el lienzo. Lo que vamos a hacer es darle al botón derecho. Y le vamos a decir que lo establezca como vídeo de fondo. Así que vamos a darle al play para ver cómo quedaría. Bueno, y deciros que desde aquí abajo también podemos modificar la duración si la queremos de menos o la queremos tal y como la habíamos dicho al principio. Yo voy a elegir este de aquí, que puesto que este es Tole Javi, que ya la he creado anteriormente. Y le vamos a decir que lo queremos igual. 3 segundos que tarda en hacer el contorno de la figura y de las letras y 3 segundos para rellenar el color. Le vamos a dar a Generar. Y una vez que lo ha generado, nos lo ha pegado aquí. Entonces vamos a hacer como hemos hecho anteriormente. Le vamos a decir que lo establezca como vídeo de fondo. Y le vamos a dar a ver qué tal ha quedado. Bien, pues perfecto. Vamos ahora a exportar nuestro vídeo de pizarra blanca. Ahí le vamos a dar a Compartir, Descargar y le vamos a decir En vídeo MP4. Bueno, ¿qué te ha parecido esta nueva herramienta? Pues que sepas que aún se puede ir un paso más allá. Vamos a verlo con la tercera herramienta. Bien, pues la tercera aplicación para crear vídeos de pizarra en blanco con inteligencia artificial es Animaker. Una vez dentro de la plataforma, le vamos a dar a Crear Gratis. Aquí nos dirá que nos registremos o que nos logueemos con nuestra cuenta de Google. Bien, pues una vez que nos hemos logueado o registrado, y seguidamente a crear un vídeo. Como veis, nos tiene ya preparados un montón de plantillas que podemos utilizar para crear nuestro vídeo. Pero nosotros lo vamos a crear desde cero. Y yo, para este ejemplo, vamos a utilizar la 16-9. Ahora nos da la opción de elegir cualquier personaje de los que tenemos por aquí. Como sabéis, si lo queréis utilizar de forma gratuita, evitar a aquellos personajes que tengan la estrellita, tales como esta. ¿De acuerdo? Entonces nosotros, bueno, podemos elegir cualquiera que hagamos por aquí. Este mismo. Una vez que lo clicamos, nos lo coloca en el lienzo. Para poder hacer los efectos de pizarra blanca, le tenemos que dar aquí arriba donde pone Animación. Y como veis, ya nos salen unas opciones que podemos elegir cualquiera de ellas. Yo, en mi caso, voy a elegir abajo del todo la de las manos. ¿Vale? Para que este personaje lo coloque una mano deslizándolo. Y también podemos utilizar cualquier tipo de manos que nos salga en este cuadrado. Yo voy a elegir la primera. Y también podemos poner el tiempo que queremos que la mano ponga al personaje en el lienzo. Vamos a dejarlo en dos segundos. Y vamos a ver una previsualización. También podemos agregar texto. Vamos a ir aquí al texto. Y le vamos a poner que agreguen un encabezado. Y aquí le voy a poner, vamos a dar doble clic, y le voy a poner que yo soy un deportista de élite. ¿De acuerdo? Vamos a subirlo hacia arriba un poquito. Y ahora sería cuestión de ponerle VOD, generada por inteligencia artificial. Si pinchamos aquí, agregar la opción de texto a VOD, elegimos nuestro idioma. En mi caso, español de España. Y aquí tendríamos las diferentes voces que le podemos poner a la voz. Vamos a poner que sea el masculino, porque el personaje, creo recordar que era masculino. Y vamos a ponerle este, por ejemplo, que es gratuito. Y aquí, pues, pondríamos, escribiríamos el texto, que en mi caso va a ser el escrito anteriormente. Una vez lo tenemos puesto, podríamos ver cómo suena. Yo soy un deportista de élite. Bien. Pues si te gusta, le ponemos agregar a la línea de tiempo. Vamos a ver ahora cómo queda esto que hemos añadido. Yo soy un deportista de élite. Ahora que tenemos ya aquí el audio, si pulsamos sobre estas letras que tenemos aquí y le damos a animación, también vamos a poder ponerle efectos. Si nos vamos abajo del todo, vemos que nos pone escritura a mano. Entonces vamos a elegir cualquiera de estas manos. Yo en mi caso voy a elegir la primera. Y aquí abajo, donde nos ha puesto el efecto de escritura a mano, podríamos acortar el tiempo o alargarlo. Vamos a dejarlo en un segundo. Y vamos a ver cómo queda. Yo soy un deportista de élite. Si ves que lo escribes muy rápido y quieres que ahora lo escriba más lento, solo tendrías que subir a dos segundos. Pero es que además, podemos hacer que nuestro personaje también hable. Así que lo único que vamos a hacer es seleccionar a nuestro personaje y le vamos a dar a sincronización labial. Le damos y aquí podríamos grabar nuestra propia voz, pasar texto a voz o subir una voz que tengamos ya grabada. Yo para este ejemplo le voy a poner de texto a voz. Y voy a escribir aquí, por ejemplo, he puesto, mira cómo puedes hacer que mis labios se muevan acorde con mi voz. Vamos a elegir de nuevo el idioma que prefiramos. En mi caso es el español. Y podemos elegir, vamos a poner que es masculino y podemos elegir cualquier otra voz. Estas son las que hemos puesto antes, ahora vamos a poner una diferente. Y le vamos a dar a agregar a línea de tiempo. Una vez ha sincronizado, le daremos al play. Lo que pasa es que aquí se nos va a solapar la voz que dice aquí con la que habla. Mira. Mira cómo puedes hacer que mis labios se muevan acorde. Para hacer esto, una vez que ha terminado, digamos, en la línea de tiempo, vemos que cuando ha terminado de decir esta frase, acaba más o menos aquí. Lo que tenemos que hacer ahora es trasladar la sincronización labial por aquí. Vamos a ver ahora cómo ha quedado. Como ves, esta inteligencia artificial es capaz de realizar impresionantes vídeos de pizarra blanca. Solo tienes que utilizar tu imaginación. Si te ha gustado el resultado final, solo tendrías que descargar tu vídeo para utilizarlo donde tú quisieras. Y proyectar tus vídeos a aquella audiencia que esté interesada en este tipo de vídeos. Bueno, pues quédate porque a continuación vas a tener otros dos vídeos sobre inteligencia artificial que seguro que le sacas provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.